Hagamos una pequeña locura. Seguro que ya conocéis a las hormigas comevacas, una especie altamente agresiva y voraz, que en su lugar de origen se dice que los ganaderos colocaban sus vacas fallecidas sobre sus hormigueros para que los devoren hasta los huesos, de ahí su nombre. La última vez que las visteis vivían en un pequeño reinero. Ahora, un año después son muchísimas más, habitando en los dos módulos más grandes de Andimension, junto a uno más pequeño. Pasando por sus dos módulos antiguos que ya no están activos, llegan a su forrajeo, que simula su mundo exterior. Aquí ellas se alimentan, dejan la basura y exploran, aunque realmente no hay mucho que explorar, pero eso va a cambiar hoy. Os cuento, desde la fabricación del forrajeo gigante de las locas australianas, una especie similar a esta pero más pequeña, he estado observando el comportamiento que tienen, y es muy diferente al que tienen en forrajeos más pequeños, ya que en estos no tienen apenas espacio para poder forrajear, mientras que cuando tienen un gran espacio vemos comportamientos que veríamos en la naturaleza y eso me encanta. Pero claro, esta especie es mucho más grande y su colonia pasará de los 100.000 individuos, por lo que necesitan un forrajeo acorde a su tamaño, al menos por ahora. Aplicando las mejoras que vimos durante las pruebas del forrajeo, creamos un forrajeo el doble de grande, y esto fue todo un reto, porque estamos hablando del forrajeo comercial más grande del mundo, con mucha diferencia, por lo que los problemas físicos que sufren forrajeos de apenas 30x30 cm, este de 100x60, bueno, os lo podéis imaginar. Y sí, he dicho comercial, porque en cuanto averigüemos cómo enviar esta cosa de forma segura, se añadirá en Undimension. Como veis, este forrajeo viene con una tapita central para realizar pequeñas tareas de mantenimiento, pero luego tiene esta enorme tapa de casi 4kg, reforzada con perfiles para que no se combe, y con una cerradura a cada esquina para más seguridad y refuerzo. Como es tan grande, solo viene con montículos en un lado, donde colocaremos los hormigueros, y entre medias tenemos una pared semi-translúcida. Luego os explico por qué, pero antes vamos a ambientar el forrajeo. Los que me conocéis sabéis que no soy partidario de añadir sustrato y decoración a un forrajeo si la especie no lo requiere, ya que vuelve el mantenimiento mucho más complejo y pueden surgir problemas de higiene. Pero claro, estos problemas surgen principalmente porque las tenemos en un espacio muy reducido, haciendo que cualquier problema u objeto interfiera en gran medida. Aún así, prometo no añadir mucha cosa. He decidido ambientar su forrajeo de forma desértica, ya que esta especie se la ve por estas zonas, y forrajean con altas temperaturas. Lo bueno es que no hay que añadir mucha cosa para crear una especie de desierto, ¿verdad? Arena, una rama grande, piedras y poco más. A las hormigas les encantará escalarlas. Es importante que si cogéis la decoración o el sustrato de la naturaleza, lo esterilicéis primero. Si es de una tienda, preguntad si son seguros de usar. Si no lo pueden asegurar, esterilizadlo también. Más tarde me pasé por la tienda de nuevo y vi estas cosas que se llaman drageas y me parecieron perfectas para poner comida o bebederos sobre ellos. Y espero que las hormigas lo usen de basurero, me ahorraría muchísimo trabajo. Aunque sea una decoración muy simple, me lo pasé genial montando el forrajeo, imaginando la reacción de las hormigas y lo chulo que quedará. Para ellas, esto será un mundo totalmente nuevo y listo para explorar, algo que les encanta hacer y las vuelve muy activas. Y aquí lo tenemos, podéis ver para qué son los tres lados con paredes semitranslúcidas. Nos permite tener una perfecta visión sobre el forrajeo, sin que los elementos que hayan detrás ensucien el fondo. No sé a vosotros, pero a mí me encanta cómo se ve, me pasaría horas mirándolo. Y bueno, de hecho, puede que lo haga. Pero más chulo se verá con hormigas, así que vamos a ello, ¿no? Mi plan es desconectar sus antiguos módulos junto al forrajeo más adelante. Como siempre, usaré conectores transparentes, así puedo ver el paso de las hormigas si tengo que cerrar alguna compuerta. Esto fue un poco complicado, ya que sumando el peso del forrajeo y de la decoración, estamos hablando de un bloque de 100 por 60 centímetros que pesa 20 kilos, así que acoplarlo 6 conexiones extremadamente precisas. Creo que no hace falta decir la calma y pulso que hay que tener. Aquí añadiré otra capa de seguridad, este aceite antifugas que se aplica a lo largo de todo el marco superior donde se apoya la tapa. No hay que ponerlo en las paredes ya que no es efectivo y puede causar daño a las obreras. Para algo es este marco que tienen todos los forrajeos hechos para hormigas. Ponemos un par de grillos para el banquete de bienvenida y estamos listos. Es hora de abrir el paso a un nuevo mundo. Espero que os guste y me despido de vosotros con estas vistas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!